Hola, pues mira, hoy quería enseñaros una cosa aquí muy propia para el desayuno que es este pedazo de tazón ves que viene aquí con su mensaje y un compañero muy agradable para desayunar pero es que viene con sorpresa, eh mira, a ver bueno, me he traído aquí unas tazas para vaciar un poco y que no me veáis todo el desayuno durante 10 minutos a ver si tiro algo dentro de la taza ¿qué es eso? ¿qué tiene dentro? vamos a echar un poco más siempre se me ha dado mal esto los cafés con leche no hay manera o sea, con hielo mira qué maravilla, eh mira me encantas camarero, yo también mi sopa ¿qué me ha dado frío? no, no, no no, no